Buenas, han sido invitados a la iniciativa SUPER KOF, me presento, soy JaviWario del canal JaviWario, hoy me gustaría introducirlos al nuevo torneo que realizaremos de Super Smash Bros Ultimate. Como sabran los que me siguen en Twitter, este es el título y logo del torneo, SUPER THE KING OF FIGHTERS ULTIMATE, pero que es exactamente y como funcionara? SUPER THE KING OF FIGHTERS o simplemente para abreviar SUPER KOF, es un nuevo torneo organizado por su servidor JaviWario, en este participaran en total 38 creadores de contenido, asi que antes de explicar las reglas o detalles del torneo, pasemos a conocer a nuestros personajes, digo youtubers que estaran presentes en este torneo de SUPER KOF y seguro están muy ansiosos por conocer, asi que echen un vistazo. ¡Vamos a estar todos tranquilitos! ¡Cuando salga el trailer de Vanessa, habilito el chat! JaviWario, se te salió, no me jodas. ¡TENGO EL PODER! Y ya lo he escuchado en algún momento, no dudo que en algún momento te diga, oye fíjate que esto, que esto, que esto yo lo vi en X video o en tal cosa. Y al que siga esperando que le inserten un gran hombre, vaya eso sonó mal, un par de jajaja. O sea que los girasoles son femeninos. ¡Mmm! ¡Mmm! Saludos al pan, el hombre no le prevé. El, el verno, yo conozco a uno que es apellida Galarga. ¿Loco Damián? ¡Estaba esperando mucho! ¡Mucho para este momento! En esta, podemos ver como Ash quiere volverse uno con su Pokémon, lo cual, ya de por sí, es PERTURBADOR. ¿Cuánto tiempo tardará en vomitar una jirafa? Vaya duracito con esa boca. Con esa boca hago maravillas, pendejo. ¡Mmm! Admirables, celestiales, de valor incalculable y exageradamente sexys. ¡Mmm! Crea cosas, usa cubitos. Es que es Minecraft. ¡Pikachu! El Pikachu, mucha lucha contra el King K. Rool. Por favor, que no se me trabe el internet. Se está probando un poquito de metal aquí andando el doctor. ¡Doctor García que está pasando! ¡No! ¡Maldita sea! ¡Ah! Mis huevos se cayeron chicos. Yo lo recojo muy bien. ¡Ey! 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 ¡Es en serio! ¡Ey! ¡Ey! ¿Por qué tengo subtítulos ahí abajo? Estoy hablando perfectamente bien el español. Ah... ¿Porque eres chileno? ¡No! 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 もう! ¡No! 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 Increible cantidad de creadores de contenido, todos los creadores con los que he colaborado anteriormente estaran en este super torneo, ademas de nuevos a los que he tenido la oportunidad de conocer hace poco, sin dudas un gran crossover con una buena cantidad de creadores de contenido, les doy las gracias a todos los que se acercaron y aceptaron la invitacion al torneo, han sido muy amables y bienvenidos nuevamente al torneo de super cop! Bien, aqui podemos apreciar el roster completo de luchadores, sin embargo, por que hay 6 lugares con un signo de pregunta? esto se debe a que hay 6 lugares que aun no estan definidos, y lo explicare a continuacion! El torneo cuenta con 38 participantes, 12 de ellos jugaran una etapa previa, conocida como repechaje, en esta, deberan luchar contra un oponente, entre ellos y derrotarlo, una vez derrotado, se ganaran un lugar en la fase de grupos del torneo, es decir, junto a los otros 26 participantes, aqui en pantalla, ya ven la lista de combates que tendremos luego de realizado el sorteo, los ganadores de cada combate tendran asignado un numero tal y como se ve en pantalla, esos ganadores seran recolocados en la fase de grupos dependiendo su numero, aqui podemos apreciar el cuadro de la fase de grupos tambien ya sorteado previamente, los ganadores del repechaje se ubicaran en estos signos de pregunta dependiendo el numero de su combate, asi que, nombremos a los 8 grupos con sus integrantes! Grupo numero 1, Core, Jael, Pichi y Ori de 31 horas, Grupo numero 2, Cyber, Sunwork, repechaje numero 6 y God of Coffee, Grupo numero 3, Dustman, Lucilvion, Shadow y Mad Havas, Grupo numero 4, Nana, su servidor Javiwario, Gappa y Mighty Rengar, Grupo numero 5, Onimus, Cucero, Sumalex y repechaje numero 3, Grupo 6, repechaje numero 2, Redshock, repechaje numero 4 y Angel Omega, Grupo numero 7, Kirroll, Danny Kyo, repechaje numero 1 y el loco Damian, Grupo numero 8, repechaje numero 5, Eric, Mr. Phillip y Lenintendo! Bien, de todos estos grupos, solamente avanzaran a la siguiente ronda los mejores 2, y seran reubicados de la siguiente manera, para evitar que 2 de un mismo grupo se puedan volver a cruzar rapidamente, hemos optado por ordenarlos de la siguiente manera, obviamente, el salir primero de grupo te dara la ventaja de enfrentarte si o si a un segundo de grupo en la fase siguiente. Ya explicado el formato del torneo, es hora de pasar a lo que la mayoria quiere ver, las reglas! Reglas básicas Iniciemos con las reglas basicas, estas seran 3 vidas, 7 minutos, no objetos, no smash final y solamente en escenarios omega, en un principio pensamos hacerlo unicamente en el stage de The King of Fighters, pero luego vimos que seria muy aburrido siempre luchar en el mismo escenario, asi que habilitaremos todo! Como habia comentado anteriormente, SuperCoff no sera un torneo de smash ordinario, sino que contara con una regla especial relacionada a The King of Fighters, es decir, tendra una tematica e inspiracion en la franquicia, cada participante debera elegir una tercia al igual que en KOF, solo podran utilizar estos 3 personajes durante todo el torneo, y no podran cambiarse, asi que piensa bien en tu tercia, luego me comunicaré con cada uno de los participantes para que me confirmen su tercia antes del torneo! Este torneo esta inspirado en KOF, como les decia, pero no solo eso, sino que tambien hay inspiracion en uno en especifico e infravalorado, The King of Fighters 11, para aquel que no lo sepa, KOF 11 tiene la particularidad de ademas de elegir tu tercia, como en KOF, te permite ir cambiando de personaje en medio del combate, pese a que este dañado, en smash lo mas similar a esto es lo siguiente, este es el jugador 1, el tiene en su tercia a sonic, pacman y palutena, mientras que el jugador 2 ha elegido a joker, mart y luigi, los participantes deberan elegir un personaje de su tercia para iniciar el combate, pueden elegir al que quieran en el orden que quieran, el jugador 1 ira con sonic, mientras que el 2 va con luigi, sonic vs luigi, ha terminado el combate, sonic ha derrotado a luigi, y este conservo sus 2 vidas, ahora veamos como quedaron las cosas gracias a esta grafica, vaya, sonic esta con vida amarilla, asi es, habra barra de vida, estos colores simbolizaran el estado de tu personaje, verde 3 vidas, amarillo 2 vidas, y rojo 1 vida, la barra de vida de los juegos de pelea de toda la vida, estara presente en super co, estando en pantalla todo el tiempo durante los combates, en la parte superior, y tambien mostrandose el panorama de cada tercia de cada participante, al finalizar el combate, ahora volviendo al ejemplo, el jugador 2, debera elegir entre joker y mart para continuar con el combate, mientras que el jugador 1, puede decidir si continuar con su sonic dañado con 2 vidas, o cambiar a pacman o palutena, pues ya se decidieron y veremos un combate entre palutena vs joker, el jugador 1 ha decidido guardar a su sonic, ambos combatientes dieron todo en este combate, y el ganador resulto ser joker con su unica vida, ahora el panorama quedo asi, el jugador 1 cuenta con sonic con 2 vidas junto a pacman con 3, mientras que el jugador 2 cuenta con su joker de 1 vida, y sumar de 3 vidas, ambos deciden utilizar a sus personajes dañados, sonic vs joker, ok, estos personajes estan dañados, entonces como hacemos ahora? pues deberan hacer lo siguiente, hay que suicidarse hasta quedar con la cantidad de vida que corresponde, sonic solo una vez, ya que tiene 2 vidas, mientras que joker debera hacerlo 2 veces, tras todo esto, iniciara el combate, esto debera hacerse en todos los casos donde un personaje haya quedado dañado, vale aclarar que el porcentaje de daño de un combate previo se reinicia a 0% en cada combate, asi que eso no es algo que se mantenga en el proximo combate, solo las vidas, el participante que logre derrotar a los 3 personajes de su oponente obtendra la victoria frente a el o ella, luego cuando vuelva a enfrentar a otro oponente, todo se reinicia, asi que no es acumulable, obviamente, pero vale aclararlo, bien y eso es todo en cuanto a las reglas, seguramente pueda ser un poco complicado al principio entenderlo, pero seguramente luego se acostumbraran, ademas la ayuda visual que tendran en pantalla facilitará todo aun mas, aun asi si tienen dudas, no duden en contactarme por privado en twitter o en discord, como en todo torneo que se respete, no pueden faltar los casters o narradores de combate, a continuacion les mostrare a los que prestaran su voz para narrar los combates de super koff, suficientes señoras y señores, core logra lo que parecia imposible, donde brilla, oh yeah esta brillando sauda amigos, tiene stage control completamente, el forwarder pero se lo ve guarder el downer, con un poco de taunta al final, maestro, 3 a 2, el set del stream, esta quizando algo, un huevo granada a lo mejor, solo le queda una pluma maravillosa, y con una taxeada, bancho termina con una reverencia la pelea, termino con una resistencia, oris me lleva en la victoria contra Lenny, muchas gracias a todas estas compañias y auspiciantes que han confiado en este proyecto, a continuacion mostraremos los premios que nos han otorgado nuestros patrocinadores, este torneo contara con premios para los primeros 4 lugares, el primer lugar se llevara el samurai showdown con todos sus dlc para steam, y KOF 2002 unlimited match tambien para steam, el segundo puesto, near replicant para playstation 4, y la coleccion de samsho de neo geo para steam, el tercero se llevara fight and rage de steam, y un juego de las compañias indie a eleccion de todos los que se ven en pantalla, y finalmente el cuarto lugar se llevara 3 juegos para nintendo switch, SNK vs capcom, last blade neo geo pocket y fatal fury fierce contact, poco a poco todo esto empezo a crecer gracias a la ayuda de cada uno de ustedes, patrocinadores, participantes y el publico, pero en especial quiero agradecer a mi diseñador black wolf, que fue el encargado de diseñar todo lo visual que veran en el torneo, desde la tabla de los grupos, hasta el overlay de la barra de vida, ademas de los efectos que ven en este mismo Javiwario presence, pueden contactarlo en twitter si gustan contratar sus servicios, que como ven hace excelentes trabajos, tambien quiero agradecer muchisimo a mi amigo core, el cual me ha ayudado muchisimo con la edicion de videos, busqueda de material y tambien edicion de imagenes como la que ven en pantalla, tambien a las artistas Jael y Kami, que han aportado su arte para el torneo y hacerlo visualmente hermoso, pueden apoyar su contenido con los links de la descripcion, y por ultimo, pero no menos importante, quiero agradecer enormemente a mi programador Pichi, que sin el ninguno de los diseños de black tomaria vida, el es el encargado de hacer que todo se mueva y tome vida en tiempo real, pueden solicitar sus servicios contactandolo por twitter tambien, hizo posible a base de comandos de programacion el sorteo, y proximamente tambien el overlay, tabla de puntos, etc. Muchas gracias a todo mi equipo de trabajo, estoy muy orgulloso de ustedes, son unos grandes, y bien, hemos llegado al final de esta presentacion, muchas gracias a todos por ver hasta aqui, esperamos que el torneo sea de su agrado y logre entretenerlos, no somos jugadores profesionales, pero intentaremos dar lo mejor de nosotros, muy bien, antes de finalizar les dejo un ultimo gran anuncio, por favor echen un vistazo, que. Yo. Ana de la努力 es EL TIE ANUNCB ¡Gracias!